No contesta, madame. Insiste, Peter. No voy a quedarme tranquila hasta no hablar con mi nieta. ¿Quieren dejar de tratar a Fernanda como si fuera una niña? Ya. Ok, ya se me quitó la vela. Mejor me voy. Fer, ¿por qué no contestas? Porque es mi nona y no quiero hablar con ella. Fer. Mike, si mi nona quiere conversar con alguien, que converse con la Monsefuana, su engreída, no conmigo. Vamos, Fer, conozco a Francesca perfectamente y no va a parar de hablar contigo. Bueno, pues, que se quede con las ganas. Bueno, es otro yogurto. Gracias. ¿Ya ves? Entendió el mensaje. Eh, Francesca. Mike, ni se te ocurra. ¡Ni se te ocurra! Aló, Francesca. Mike, imaginarás el motivo de mi llamada, ¿no? Puedo suponerlo, sí. No es que yo sea una mujer chapada de antigua. Pero me ciño a ciertas normas sociales y más aún tratándose de mi nieta. Bien dicho, madame, bien dicho. Francesca, mira, Fernanda y yo... Ya sé que son lo suficientemente adultos, pero no están actuando de manera adecuada. Pásame con mi nieta, por favor. Abre, quiere hablar contigo. ¿Quiere hablar conmigo? No, quiero. No, me estoy bañando. Mike, te pedí, por favor, que me pasaras con Fernanda. No, ella está... ¿Qué pasa? ¿No quiere hablar conmigo? Está... Se está bañando, sí, se está bañando y creo que ella está saliendo de la ducha y... ¡Fernanda, tu nona quiere hablar contigo! Ella está bien... No quiero hablar con ella. No quiero. Conozco perfectamente a Fernanda. No quiere hablar conmigo. No, 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 Francesca, no es eso. Ella está en la ducha y se va a demorar un poco más, pero justo... ¿Sí, Fer? Dice que le manda un gran beso. Sí. ¿Se puede saber por qué le dijiste eso? ¿Pero qué querías que le diga? La verdad, que no quiero volver a verla nunca más en mi vida. Y que no pienso pisar su casa hasta que esa monsefona rimada se vaya. Perfecto, perfecto. Todo eso me parece perfecto. Pero ¿por qué no se lo dices tú directamente? Si la muchacha piensa que puede hacer lo que le da la gana, se equivoca, Peter. La señorita Fernanda es muy impulsiva, madame. No la justifique, Peter. Y la madre bien, gracias. Todo vale con tal de congraciarse con Anita Miller. Para lo que me importa a mí esa señora. Por mí que se vaya al mismísimo infierno. Tranquila, madame. Piensa en su corazón. ¿Por qué tenía mi nieta que irse a vivir con ese muchacho? Teniendo una casa donde vivir. Yo sé que los tiempos han cambiado, Peter. No soy ninguna cucufata. Pero si Fernanda y Maggie hubieran decidido vivir juntos, lo entendería, pero no. Por un capricho agarró sus cosas y se mandó a mudar. Todo porque no echamos rara de la casa. Estoy a sus órdenes, madame. El joven Maggie debe pagar caro su atrevimiento. La señorita Fernanda es una chica de su casa. Y no debió aprovecharse de la situación. Si Meli, Ignacio e Isabela hubieran estado pendientes de sus hijos, otro sería el cantar. Pero no. Una anda en las nubes y el otro solo piensa en apoderarse de la constructora como dé lugar. Me siento sola contra el mundo, Peter. Sola no, madame. Me tiene a mí. ¿Pieter? Sí, madame. Es hora de que recupere el timón de este barco que se está yendo a pique. No sabe cuánto me alegre escuchar eso, madame. Quiero ver a mi nieta. ¿Sabes dónde vive Mike? Sí. La llevé un par de veces a la casa del joven Maggie. Conozco perfectamente el camino. No voy a permitir más desarreglos en esta casa. Hoy empiezo con Fernanda. Mañana sigo con Nicolás. En menos de lo que te imaginas, esta familia volverá a ser la de antes. Bueno, creo que Keta y yo estamos interrumpiendo. Debimos anunciar nuestra visita, Mrs. Miller. No, 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 no. ¿Qué va? Quédense a desayunar. Mira, no hay peras, no hay miel, pero... Sí, nos encantaría que se queden a desayunar con nosotros. Mike, ¿me puedes decir qué está haciendo esta muchacha desayunando contigo en... Y llama? ¿Quieren café? No, no es necesario, my dear. No quiero ser inoportuna. Pero madre, tú siempre eres bienvenida a esta casa. Bueno, sin miel no pasa mi ensalada. Ahora, si me permiten, tengo que ir a trabajar y se me hace tarde. Voy a tomar una ducha. Con permiso. Voy por mi ropita, disculpe. La encontré, aquí está. ¿Una ducha, hijo? ¿Me puedes explicar desde cuándo Fernanda de las Casas Pampañao pase de ducha aquí? ¡Oh, Dios mío! Madre, tengo algo que comunicarte, pero... Primero, tengo que asegurarme de que estés tomando tus pastillitas. ¿Qué tal? Of course. Su madre es muy rigurosa con su medicación. Perfecto, entonces sí te lo puedo decir. Mamá, Fernanda, ¿de las Casas? Está viviendo conmigo. ¡Oh, Dios mío! Queta, por favor, dime que escuché mal. Lamento informarle a Mrs. Miller que escuchó muy bien. ¿Te volviste loco? Pero madre, ¿qué podía hacer? Fernanda se ha peleado con su nona. ¡Excusas! ¡Excusas y más excusas! Esa chiquita lo único que ha hecho es inventar excusas para venir a meterse a tu casa. Mike, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Salir... embarazada? ¡Shh! Mrs. Miller, ni lo diga. Por favor, bajen la voz. Fernanda está muy sensible por la pelea con su nona. Me importa un bledo. Mike. Me has roto el corazón. Por favor, mamá. Solo porque vivo con la mujer a la que amo. Te recuerdo que tú y mi padre vivieron juntos en Soho antes de casarse, ¿ah? ¡Oh, Mrs. Miller! De lo que me vengo a enterar. Ay, esa fue una locura de juventud, de la cual me arrepentí el resto de mi vida. Ay, qué lindo. Y gracias por lo que me toca, porque de ese error de juventud nací yo. Mikey, pero no estamos hablando de mí, hijo. Estoy hablando de ti y de esa muchacha. Que lo único que va a hacer es no parar hasta llegar a ser la Mrs. Miller. Pero no entiendo tu actitud, Mike. Está siendo inmaduro, irracional, irresponsable. ¿Qué piensas tú, Keta? Lo mismo que usted, of course, Mrs. Miller. Ya somos dos contra uno. Keta, siéntate. De aquí no nos movemos. Hasta que esa descendiente de los incas salga de esta casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!